Qué triste es conocer la despedida Se siente como olvida el buñal Parece que la llama de la olvida Lentamente se quiere perdida ¿A dónde me distingues? ¿Qué fuerza me remata de mi amor? Y los tiempos despedidas Nunca vuelten como herencia No hay amor Niño, que me reíbe en su poder Ahora que me siento Niño, que me reíbe en su poder ¿Qué le dices? ¿Qué te vas? Niño, que me reíbe en su poder Niño, que me reíbe en su poder Otra vez que me reíbe en su poder Qué dolor de mi amor Más fuerte, más fuerte Más fuerte ready Me dicen que no vas, no creces por el muerto tiempo Yo solo sé que siento, porque tú viste con su adiós